qué tal muy buen día vamos a hacer un vídeo relacionado con ciudad universitaria y vamos a abordar las áreas deportivas que tiene ciudad universitaria que son enormes son muchas pero bueno haré una breve síntesis un breve resumen al respecto y que espero les guste tanto como a mí que yo disfruté hacer este vídeo después de varios 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 ayeres en los que yo trataba de darle forma a esta idea que esta vez les estoy compartiendo que lo disfruten bueno y como pueden observar comenzamos con la alberca olímpica universitaria y a mí me ha gustado mucho porque en mis años de universitario recuerdo que veía los estudiantes que tenían el tiempo pues iban al gimnasio que está cerca o contigo dentro de esta infraestructura que es enorme y lo recuerdo con mucho cariño esta alberca olímpica se inauguró en el día 10 de marzo de 1954 y bueno pues esta es enorme porque tiene bueno propiamente la alberca olímpica para competencias tiene una zona de polo acuático fosa de clavado sonará un área de uso recreativo clínica especial además de conocer escenario para water polo nado sincronizado buceo y nado con aletas además tiene canchas de baloncesto y olí ol y bueno esta es una de mis instalaciones favoritas hace tiempo yo las había visto pero no le había puesto el asunto de atención a las instalaciones de fútbol americano o tochito para los que practican pero esta en particular es una de mis imágenes que tiene un americano que para mí se va a ser mucho más mucho muy representativa mucho por todo lo que significa ustedes pueden ver está unos motivos muy muy bonitos relacionados con el fútbol americano este breve y pero sobre todo significativo vídeo significativo para mí porque en mi perspectiva como estudiante universitario cuando lo fui bueno pues para mí fue significativo haber conocido las instalaciones que les compartí las conocí y me acerqué algunas de ellas pero porque sobre todo por falta de tiempo porque la cantidad de actividades lúdicas actividades deportivas que tiene la unam es enorme y lo único que te hace falta a ti es tiempo tiempo te hace falta vida para poder conocer toda la cantidad de actividades deportivas y recreativas que tiene pues simplemente muchos no me dejarán mentir algunos compañeros algunos otros también tienen otra diferente perspectiva y pues la comparto también y eso me inspira porque bueno en mi caso yo bueno pues trabajaba estudiaba en ocasiones y bueno pues en ocasiones también practicaba uno que otro deporte pero de manera aficionada amateur no tan profesional utilizando las instalaciones y bueno pues requiriendo el apoyo de los entrenadores y preparadores físicos para que me tocó ver que hay estudiantes que si lo hacen y bueno se destacan hay buenas buenos representantes al respecto y bueno pues ésta ha sido una breve semblanza un breve vídeo en el que yo he disfrutado compartirles a ustedes lo que tiene la ciudad universitaria universitaria de la universidad nacional autónoma de méxico y bueno primero que nada esto es el área de tochito de el circuito deportivo de ciudad universitaria y bueno les había enseñado la alberca universitaria es muy bonita es hermosa tiene cosas muy 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 bonita inclusive ustedes pudieron observar ahí las imágenes que tiene un área para voleibol deportivo increíble verdad no 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 Y bueno, esta es una de las partes que yo desconocía, porque bueno, finalmente Ciudad Universitaria es enorme, tiene áreas recreativas de primera calidad, pero sobre todo son enormes. No me dio tiempo cuando era universitario, cuando era estudiante universitario, no me dio tiempo de conocer todas las áreas que tiene y eso que bueno, pues procuraba estar o conocer, visitar las múltiples instalaciones y actividades que tenía la UNAM en ese entonces. Bueno, les voy a dar un pequeño tour, un breve tour, por una de las áreas que yo personalmente visitaba y una de mis favoritas por su riqueza, por su riqueza recreativa, deportiva y su riqueza académica, que están juntas, pero no revueltas. Como pueden observar, ahí tenemos a la cancha de prontón cerrada. En el lateral de ese inmueble están las áreas para esgrima. Ahora estamos observando las canchas, pero esta vez son el frontón abierto, que es cercano al anexo de ingeniería, así como de la Facultad de Contabilidad y Administración. Y bueno, esta es una de las partes muy interesantes, muy bonitas. Por ejemplo, como les mostré anteriormente, está el frontón, el frontón abierto y el frontón cerrado. Yo les recuerdo cuando venía a algunas clases en el anexo de ingeniería. Estaba, por lo general, lleno, no con mucha gente, pero sí tenía las horas escolares. Había personas, había estudiantes jugando y hasta la fecha sigue siendo una de las áreas deportivas y recreativas en donde los muchachos se reúnen. Y bueno, lo que me llama la atención es que se reúnan de varias facultades. Eso es lo padre, lo bonito. En donde hay, se dan ciertos círculos virtuosos en donde van convirtiendo los alumnos. En donde hay, se dan ciertos círculos virtuosos en donde van convirtiendo los alumnos. Y bueno, en mi caso, les comparto, pues me da pena, pero lo admito. Y es que me llevó tiempo entender la lógica de cómo está construida Ciudad Universitaria. Por un lado están las instalaciones escolares, instalaciones académicas. Por otro lado están las instalaciones de investigación. Y también, por otro lado, están las instalaciones deportivas, recreativas, lúdicas, que, pues les confieso, me llevó tiempo a entender cómo está organizada la arquitectura, la organización de edificios de Ciudad Universitaria. Una vez que lo entendí, dije, oh, wow, no, pues todo esto tiene una lógica. Y pues fue hecho de una manera coherente y ordenada. Y ahora les comparto las instalaciones de béisbol de Ciudad Universitaria. Estas instalaciones son muy ricas en historia porque, bueno, ponen en alto el rey de los aportes en la máxima casa de estudios. Y bueno, esta pequeña instalación de béisbol tiene un valor muy significativo porque es un representante de lo que antes era el antiguo estadio de béisbol que posteriormente fue donado a la Facultad de Ingeniería en lo que ahora es el Instituto de Ingeniería. Y como pudieron observar, están las instalaciones de Pumitas Onam. Y bueno, como ustedes pueden observar, las distintas disciplinas deportivas que tiene son diversas. Bueno, aquí solamente una breve imagen de atletismo, fisicoculturismo, halterofilia, taekwondo. Y bueno, ustedes están observando la pista de atletismo. Y ustedes pueden observar más disciplinas deportivas como Aikido, boxeo, judo, karate, fisicoculturismo, kendo, lima, lama. Y bueno, para mí esto es muy importante y es una anécdota que seguramente varios de las barras deportivas y los fans, seguidores de los Pumas, pues lo sabrán y saben mucho más al respecto. Pero dentro de las anécdotas que suceden dentro de Ciudad Universitaria y los Pumas, el club deportivo de Pumas Fútbol, hay una especial relación y un respeto al respecto. Porque bueno, en estas instalaciones, yo lo recuerdo en hace algunos ayeres, que bueno, pues lo que sucede es que dentro de las instalaciones deportivas y lo que tenemos es el estadio universitario que está por allá, el estadio universitario y medicina del deporte que está por allá. Bueno, muchas veces los aficionados al fútbol se acercan y lo recuerdo yo la primera vez que lo vi, se me dijo, ¿qué hacen estas personas aquí con sus pósters, con sus playeras? Se quedan aquí, platicando, poniendo y bueno, pues se me hizo extraño. Después lo entendí, porque cuando vi pasar a los deportistas de la primera división de Pumas, los vi pasar y los vi ir corriendo para empezar a calentar, dije, ¡ah, ese creo que lo conozco! Y entonces las personas que tenían ahí playeras y objetos alusivos a Pumas, bueno, pues les acercaron y les pidieron autógrafo. Y yo entendí, ¡ah, mira, ese es el propósito de por qué estaban estos muchachos esperando! Y yo dije, ¡ah, me queda claro! Y bueno, pues es una de las relaciones padres que hay entre la comunidad universitaria, los estudiantes y el público en general, con los futbolistas profesionales de la primera división. O al menos, esa es mi percepción. Tengo una muy buena percepción al respecto de que, bueno, son personas, pues, agradables y que se deben y tienen una relación, pues, amistosa y respetuosa y escuchan a los fans, a los aficionados del fútbol, aficionados a Pumas. Bien por ello. Y ahora ustedes van a observar el Estadio Olímpico México 68, elaborado por Diego Rivera. Y bueno, la idea era que los artistas y los arquitectos trabajaran juntos desde un inicio para que las obras de arte no fueran simples agregados, sino parte fundamental de los edificios. Y bueno, es así como concluimos este breve, pero significativo video. Breve por la cantidad de tiempo que traté de abarcar y las instalaciones que les compartí. Y significativo, porque para mí es significativo, tiene un significado particular. Bueno, bonito, agradable, porque yo como estudiante universitario en ese entonces, bueno, pues, recuerdo con mucho cariño esas instalaciones a las que yo me acerqué, pasaba, convivía en ese entonces. Y bueno, en mi opinión, me faltó tiempo, porque, bueno, estudiar y hacer deporte, bueno, hay quienes lo hacen muy bien, pero en mi caso yo no era tan bueno, o estudiaba, o hacer deporte, o trabajaba, pero bueno, es por eso que por fin me inspiré para darle forma a esta idea que había tenido en mucho tiempo. Y bueno, pues para mí ha sido agradable compartirles esto, agradecer a las generaciones que me antecedieron, porque debemos ser gracias a ellos, al esfuerzo de ellos, porque la universidad no es lo que sigue siendo lo que fue, es seguir haciendo. Y bueno, por supuesto, también a mi familia, que me apoyó para poder estudiar. Y bueno, pues también invitar a las nuevas generaciones, a las generaciones que están, y las generaciones que vienen, a que también preserven el patrimonio y las instalaciones universitarias. Y bueno, pues sigan dándole un buen nombre, realcen a la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, Ciudad Universitaria, que es lo que les acabo de compartir. Recuerden, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para más videos como este. Saludos a todos, a todas. ¡Gracias! ¡Gracias!